Así ha amanecido hoy en Logroño tal y como vemos en este timelapse de Meteos Rojuela. Hoy tenemos intervalos nubosos sin descatar alguna llovizna ocasional y tendiendo luego a poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Vientos flojos de componente norte. El miércoles en La Rioja será una jornada con cielo poco nuboso o despejado con probabilidad de brumas y nubes bajas a primeras horas en la ribera alta. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso. Vientos flojos de componente este. Y como cada día completamos la información meteorológica con las imágenes que nos remiten los colaboradores del tiempo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.